Al ser comprobados casos de contagio con la COVID-19 en varios empleados de las distintas dependencias de la administración municipal, desde ayer se ordenó el cierre temporal de la sede de la alcaldía hasta el próximo 5 de mayo. Se implementa la medida preventiva según el secretario de Gobierno Departamental y Alcaldía Provisional, Jairo Aguilar de Luque, con el objetivo de salvaguardar el equipo humano del ente gubernamental local y de la comunidad en general. Para la atención al público se pone en práctica el teletrabajo, es decir, por medios virtuales, con excepción de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Salud que desarrollan actividades para mitigar y prevenir el coronavirus. El mandatario provisional Aguilar de Luque indicó que de ser necesario el secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos, Nilsson Vidal Solano, será el encargado de atender de manera oportuna todos los actos urgentes que se presenten en el perímetro urbano de Fonseca y su zona rural, tales como problemas de orden público, seguridad, medidas correctivas, entre otras.